El PEAIS vamos a tener el próximo día 21, 20, 21, 22, ya el informe jurídico y el informe urbanístico en nuestro poder y vamos a proceder a tramitarlo como avance, aunque se va a presentar el documento íntegramente, se va a tramitar como avance. Por una razón, porque precisamente la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de Castilla y León va a entrar en vigor próximamente. Creo que exactamente, me parece recordar que es el día 19 de este mes. Entonces, necesitamos hacer algunas adaptaciones del documento, no en la parte sustancial que se ha guiado ya de los borradores y de los documentos que hemos tenido de esta ley en tramitación, pero sí hay que hacer algunas adaptaciones puntuales, de detalle, en cuestión de flecos, al documento. Esto nos permite ir solicitando ya los informes de carácter sectorial e ir avanzando. Y hace que no tengamos que impedir, que nos veamos imposibilitados para conceder licencias de obras en la zona PEAIS hasta que suceda la aprobación inicial, que será en torno a marzo. Y la aprobación definitiva nos vamos a la siguiente legislatura. Las cerchas estaban incluidas en el proyecto. Una empresa, una vez que está construyendo, por el mismo presupuesto, retira las cerchas. Que sé perfectamente que hay una sentencia judicial y que tendremos que acabar retirándolas. No me descubre nada nuevo. Claro que las retiraremos cuando podamos. Pero hay muchas necesidades en los barrios y les recuerdo que no podemos llegar a todas. Y las cerchas están ahí. Es una pequeña perturbación en el paisaje del casco histórico, pero realmente no hacen un mal como puede hacer, por ejemplo, la carretera de Torredondo, que tanto se quejaban los vecinos.